Hola chicos, ¿Cómo están? ¿Tú bien? Sí, ¿Tú bien tú bien? Bueno, en el día de hoy vamos a jugar Este tipo de juego tan raro Que no sé, ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Pero, creo que se llama Más diferente, no sé Ok, vamos a comenzar con este video Con este videíto Bueno, estamos en En este juego tan raro Que no sé cómo se llama Pero, ok Aquí está ¿Cómo funciona esto? Sasha, ¿Qué estás diciendo en estas cosas? ¿Dónde? Estoy Monstruo, monstruo de hielo Y esta porquería Ni siquiera es hielo ¿Y cómo esto funciona? Marcelos Esto no parece Marcelos Parecen más Igualitos a unas toallitas Toallitas sanitarias ¿Y ahora cómo me las como? Porque no se come esas cosas Cochí Cochinos Bueno, iré ¿A dónde no? Quería ir Pero quiero ir A ver ¿Dónde está su opinión? La opinión de ese tipo IDC IDC ¿Qué IDC? Y si ustedes casi no me escuchan Es porque Mis nuevas mascotas Desde hace Como tres meses Que había Que las había comprado Que son Dos periquitos ¿Me entienden allí? A la después ¿Y estas? Déjame Déjame entrar Concha Ni me deja entrar ¿Y cómo funciona esto? ¿Aló? Tengo frío Voy a explorar Más Estas montañas Estas montañas Están raras De más Esto ni parece hielo 000 O Estas montañas ¿Comes? Entrando ¿Un Pida. ¿Qué? Estoy vestido. Hola. Ah, el ingeniero. Bienvenido. Bienvenido. Sorry, mind the cough. It is very cold. My name is Dr. Alan Columbus. Help yourself to some cocoa and we'll get done. This is Sasha, our receptionist. Hello. We have come to these frozen wastes on a mission. What? Not that much better. Well, if it's better than it was before, then it's still better. I suppose... The betterment of mankind. Co, co, co. No. Ah. ¿Cómo puedo tomar esto? No. No. Esto es falso. ¿Qué? ¿Qué es la caca? Ya se me puede callarte. Alan. Oh, what? Yes. Oh, sorry. Yes. Katie. Anyway. That facility is right here. And currently, it's deserted. Completely empty. No one knows why, of course. There has been some theories. Gas leak, monstrosity, scientists gone mad. But they're all as likely as fairies and goblins. Ha, ha. We've had some strange reports too. But they're... The real problem is that we don't know why it's shut down. And we don't know if it ever actually worked. Or where Ivan is. Yes, yes, where Ivan. But the most important part is the energy. This is where you come in. Follow me. First, you'll need to find the facility. We have a tracker that will help you. I made it myself. Once you're in the facility, do a quick search. And see if you can turn on the generators. If it's all safe, Sasha and I will join you. I'd come sooner, but I'm not one for the cold. Yes, you are quite old. I said cold, Sasha. Anyway, once the generators are back online, we'll send in the rest of the team and begin our energy extraction process. Help yourself with some cocoa on the way out. No, Sasha, stop that. They're rationing it. They're running out. They're running out. Don't take any cocoa on your way out. Eh. Follow me. Te jodiste, Sasha. This door will lead you on your way and you'll probably need these. I've always found a wrench to be most helpful when I'm hitting things. Well, best of luck. How can you do? How can I do? Abre the door. Ah. ¿Para qué sirve esta cocó? ¿Cocó asa? ¡No! ¡Sí! Finalmente Espera, un momento Un momento ¡Au! ¡Eso dolió! ¡Uuuh! ¡Más información para hackear! ¡Oye, abuelo! Esa cosa no No funciona Me mentiste ¿Y para qué es? ¿Y esto para qué es? ¿Cuáles nos ha gustado? ¿Cuáles son las écritinas? ¿Cuáles son las abuelas? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuáles han sido tucesoras? ¿Cuáles son las que se destacan? ¡Instan permite haberte eludido de la ap40 ¡A la уст! as la masa Voy a chequear. Me aburrí. Bueno chicos, espero que les guste este video, dame like y suscríbanse para así ver más contenido como este, ahora si me despido, chao.